Espérense, ¿ahorita viene el abogado en camino? Por favor. En este video grabado por Maribel López, se observa el momento en que su esposo, Dennis Melara, oriundo de Honduras, es arrestado por agentes de ICE frente a sus hijas, al salir de su residencia en Glenhead, Nueva York, el pasado viernes. Baja la anilla, Yankee. En el video se escucha a López cuestionarle a la gente que por qué tenían que arrestar al hombre frente a sus hijas. ¿Por qué no lo arrestaron en la corte? ¿Por qué me lo arrestan en frente de las niñas? Tienen que enseñar el hombre. En entrevista telefónica con Mundo Hispánico, la hondureña manifestó que sus hijas quedaron traumatizadas tras presenciar el arresto de su padre. Mi niña pequeña desde ese entonces no ha podido dormir, ni yo, porque me toca estarlas cuidando. Cada vez que ellas brincan o se despiertan llorando, a mí me toca levantarme a consolarlas. Ese fue un daño que ellas me le hicieron a mis hijas. Señora, ¿no le da pena hacer eso a ustedes? ¿No les da pena? López también asegura que fue agredida por la oficial de ICE, lo cual se puede ver en el video. ¡Muy lawyer! ¡Muy lawyer! Ella se volvió loca cuando le dije que el abogado de él venía aquí al estacionamiento donde ellos estaban. Me puso su brazo en el cuello y me dio un empujón que me tumbó en frente de mis dos hijas. El abogado dice que lo tiene que hacer. Y es que Melara enfrenta cargos penales tras haber sido acusado de seducir a una menor de 15 años el pasado mes de febrero. Y su esposa asegura que el hispano sería incapaz de hacer algo como esto. Él no es del tipo de persona que es abusador. Él es del tipo de persona que le brinda ayuda a una persona si la necesita. Dos, por el motivo de que él tiene una hija de la misma edad. Y él siempre ha dicho que las niñas de esa edad las respetan porque a él le gustaría que le respetaran su hija. A raíz de este caso fue emitida la orden de deportación contra Melara, quien permanece en un centro de detención del condado de Hudson en Nueva Jersey y apelará ante un juez durante los próximos días. Tamara Mino, Mundo Hispánico.